2 disparos del pistolero Luis Suárez dejaron con vida a Uruguay en el Mundial y a Inglaterra a punto de sucumbir en el grupo de la muerte, mientras que Colombia se clasificó a octavos tras su triunfo ante Costa de Marfil por 2 a 1 y más tarde el empate 0-0 entre Grecia y Japón. El impecable delantero de Liverpool entró en escena con todo en el Mundial con dos goles a los minutos 39 y 85 para derrotar a Inglaterra 2 a 1 a 5 del final y a Uruguay le volvió el alma al cuerpo tras la sorpresiva derrota 3 a 1 ante Costa Rica en su debut. Después de su triunfo contra Grecia en el Estadio Manega Rincha de Brasilia, Colombia sacó boleto a octavos de final al igualar más tarde Grecia y Japón en el grupo C. Colombia, que suma dos victorias en dos jornadas, se convierte en la tercera selección clasificada para octavos de Brasil 2014 después de Holanda y Chile por el grupo B. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.